Estamos en el establecimiento Las Taugas, en la provincia de San Luis, en la ruta 43, a unos 20 kilómetros aproximadamente de la rotonda que une Villa Mercedes. ¿Y cuál es el planteo que están usando ustedes acá en el campo? Hacemos un planteo de ciclo completo, en el cual tenemos una sección del campo que es parte de cría, más o menos se entoran 720 vacas, y después se recría y se termina la propia producción, aparte se hace invernada de compra. Hablaste de vacas, vaquillonas, ¿no? Vaquillonas también, sí, 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 la vaquillonas se hace. Un porcentaje que va a la reposición alrededor de un 20%, el resto se inverna y se vende. ¿Cómo cierra el ciclo, o sea, económicamente? No, el ciclo es muy rentable, compite bien con la agricultura, de una parte del campo se hace agricultura, por lo general toda la producción de grano que se produce en el campo se transforma en carne, principalmente maíz y silo, ¿no? Para la invernada. ¿Complementás y suplementás con algo? Sí, se complementa y se suplementa casi toda la invernada. Las bases forrajeras son verdeo de invierno, principalmente centeno, pero para cubrir los baches de deficiencia del presupuesto forrajero se cubre con silo de autoconsumo, más una dieta de corrección de proteína a base de perejilasol y maíz. Eso es el silo. Y si no, cuando hay verdeo, se pastorea directamente verdeo o pradera a base de alfalfa en el campo, tratando de ser eficiente en la cosecha, que es el recurso más económico de la cadena forrajera. ¿Carga y si hacen inseminación, sincronización de celos o a campo? Sí, la carga en la cría está de 1,3 hectáreas por equivalente vaca. Se hace inseminación artificial, producimos nuestros toros e inseminamos la vaquillona de segundo servicio. La vaquillona de primer servicio lo hacemos con toro apto para esa categoría, para tener peso bajo al nacer de los terneros. Y después esa categoría se insemina y se hace toro ya para rodeo para vaca, toro para vaca en rodeo general, y una tanda de toro para vaquillona. Finalmente la faena, ¿en mercado interno o exportación? No, todo lo que se produce, se vende casi todo en Mendoza y en la zona. La faena se faena en ovillo que está entre 380 y 400 kilos. Los últimos 50 kilos de la terminación se hace a corral para darle una buena terminación a base de maíz, espelejilasol y un núcleo. Muchas gracias. Bueno, muy amable, gracias.